Este lunes de entrevistas con un gran personaje, un personaje que si bien no es zacatecano, ha venido a la sociedad zacatecana y particularmente a la sociedad empresarial a cambiar la historia de las y los que contribuyen cotidianamente con empleos, con salarios, pero sobre todo con contribuciones. Y así que sin más preámbulo me permito de presentar al licenciado Fernando Adán Guzmán Castellanos, él es el delegado de la PRODECOM. Bienvenido esta mañana, gracias por desmañanarte. Muchas gracias Blanca. Al contrario del agradecido es la institución, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente y por la intención de platicar ahorita con los empresarios es precisamente para que conozcan a la institución y sepan cómo podemos apoyarlos en contra de actos de autoridades fiscales. Y precisamente a eso quiero llegar. Cuéntame tú como delegado, ¿qué has identificado? ¿De qué son las víctimas los empresarios respecto a las autoridades fiscales? Mira, el tema fiscal es muy amplio, es muy técnico, la verdad es que... Es muy complicado. Es muy complicado. Sí, la verdad. La verdad es que el empresario pues sí se enfrenta a un panorama bastante difícil al momento de cumplir con sus obligaciones fiscales, pero yo les pudiera decir a todos los empresariados que basta con que les llegue un requerimiento, una carta de invitación, que se encuentran ante un bloqueo de cuentas bancarias. Eso es que es la muerte para muchos. Que desconocen cuál es su situación fiscal, en otras ocasiones incluso llegan a estar en buro de crédito y no saben cuál es el origen. Para todo ese tipo de temas está la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Que la autoridad ejerce facultades de fiscalización, las denominadas auditorías, conocidas como auditorías... Que son terrorismo fiscal, ¿no es cierto? Es bastante, son actos, yo creo que es el acto de molestia mayor que puede sufrir un contribuyente porque lo sufre durante un año y medio. Así es. Entonces, para ese tipo de temas la Procuraduría ya está aquí en Zacatecas, podemos apoyarlos y podemos constituirnos no solamente como ombudsman, como un defensor de derechos humanos, sino inclusive apersonarnos como un abogado defensor y evidentemente la especialidad en la materia fiscal pues es la insignia de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. ¿Y ese abogado defensor le cuesta al empresario? Es un abogado gratuito. Al final del día creo que la institución ya lo pagó el contribuyente con sus impuestos. Nosotros estamos precisamente para apoyar al contribuyente, esa es la misión y la visión de esta institución y lo único que queremos es, si bien hay que recordarle al contribuyente que nuestro primer deber de solidaridad para con la sociedad es precisamente el pago de impuestos, también hay que reconocer y exigir a la autoridad que haya un respeto irrestricto de los derechos de los contribuyentes. Entonces yo creo que ahí es esa balanza en la cultura contributiva que también es una facultad de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Y me queda claro, señoras y señores, que el Procurador Adán, Fernando Adán, está aquí realmente y le voy a garantizar con todas sus capacidades, habilidades, pero sobre todo con un equipo multidisciplinario y profesional que lo respalda. En este momento yo te quiero preguntar, ¿los acatecanos cómo nos portamos? O sea, si vamos y lloramos porque de verdad están violando nuestros derechos, de verdad están abusando de nosotros o porque de plano somos dones exagerados. No, te agradezco la pregunta, creo que es muy importante. Dice por ahí que al avance en boca propia es vituperio, entonces nosotros en nuestros servicios tenemos un 80% de efectividad. De 10 acatecanos que van y se quejan en contra de actos de autoridades, generalmente ese desacuerdo que tiene es procedente. Entonces, 8 de cada 10 acatecanos se van de alguna manera con una pretensión parcial o totalmente satisfecha de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Ese dato es muy preocupante, querido procurador, porque te das cuenta, o sea, y son los que se atreven a denunciar, porque lamentablemente la cultura de la denuncia no la tenemos todavía muy arraigada y menos tratándose del asunto Hacienda o del SAT. Entonces, yo lo invito de verdad, querido televidente, empresario y empresaria, que se atreva a denunciar, mira, luego nuestros contadores que hacen su mayor esfuerzo, tampoco, con tanta reforma y con tanta actualización que tienen que tener y con tanto cliente que seguramente también tienen. No echemos en saco roto, de verdad, la posibilidad de conocer las funciones de la Procuraduría. El día, el pasado mañana, el miércoles, estarás en Canasintra, Zacatecas, delegado, con las y los empresarios. Ahí el delegado ha puesto un compromiso firme, atención personalizada a todas, a todos los asistentes, y nos ha pedido que no cerremos solamente la convocatoria a solo los afiliados de Canasintra y, por supuesto, que la convocatoria está abierta a toda la gente que nos está viendo en este momento. El próximo miércoles tendrá usted una audiencia personal, si es que así lo necesita, en Canasintra, Zacatecas, con el personal y el equipo que elabora y que trabaja y que en este momento está siendo liderado por el licenciado Fernando Allenda Prodecon. Miércoles a las 5 de la tarde en las instalaciones de Canasintra. Luego, bueno, vayamos a las estadísticas. El 80% de cada una, de cada 10, 8 de cada 10, 10, este, denuncias, quejas o lamentaciones o como quieras llamarle que te llevan, que te llegan, son procedentes. De esas que son procedentes, ¿cuántas realmente tienen el desenlace positivo para el empresario? De este 80% es un desenlace positivo para el empresario. El 100% del 80. No, el 100% del 80 es un desenlace positivo para el empresario. De alguna manera se aclara a su situación. Se logra que se deje sin efecto algún tipo de requerimiento, algún tipo de crédito, porque demuestra que de alguna manera ya cumplió en tiempo y forma con su obligación. Entre una serie de situaciones que, en verdad, reitero, la materia fiscal es muy amplia y por eso yo los invito a que acudan a esta conferencia en la que, de manera pormenorizada, yo les voy a explicar en qué consiste cada una de nuestras áreas sustantivas, cómo podemos apoyarlos. Y más allá de ello, pues que conozcan qué temas son casos de éxito, qué temas ya es un camino avanzado por parte de la institución. Y más allá de ello, pues que sepan que la PRODECON no pretene ser una institución antagonista de las autoridades fiscales, sino una institución que la complemente y que ayude a mejorar esa cultura contributiva entre los contribuyentes y el fisco. Yo sé que, porque sé que estos son casos que requieren discrecionalidad y etcétera, pero cuéntanos sin decir nombres, ¿cuál ha sido el caso? ¿Cuál ha sido el caso que realmente más te ha asombrado aquí en Zacatecas respecto a lo que estuviera exigiendo el SAC o Hacienda al empresario o lo que estuviera padeciendo el empresario y que dices, hijo, mano, sí sepa. Ok. Bueno, hay un tema y es conocido, incluso se emitió una recomendación en su momento, en relación a un contribuyente que sufrió actos de fiscalización, actos de cobro, por más de 14 años. Entonces terminó perdiendo su casa, su patrimonio, por un crédito de 314 pesos. Entonces, para nosotros fue una situación bastante grave porque, pues, a consideración de la Procuraduría era desproporcional totalmente la consecuencia de no haber pagado un crédito y cuando analizamos el fondo, realmente el contribuyente no tenía la obligación de presentar esa declaración por la cual lo llegan a multar y que después de muchos años y ante, pues, digamos, la no posibilidad de defenderse de este contribuyente por no tener los medios, pues el SAC lleva a cabo todos sus procedimientos y termina adjudicando su bien inmueble. Entonces, para nosotros fue un tema en el que ingresamos a través del procedimiento de quejas, se hicieron las aclaraciones, citamos a la autoridad a mesa de trabajo, planteamos el asunto en la mesa y de manera, pues, yo creo que también reconociendo a la autoridad al final del día, pues, se logra la devolución de este bien inmueble al contribuyente. Entonces, es un tema límite, es un caso extremo en el cual, pues, estamos hablando incluso de que, pues, ya hay un, realmente ya no hay, ya no hay un medio de defensa legal después de que la autoridad adjudique un bien inmueble, o sea, no existe un medio de defensa legal. Por eso está creada la PRODECON, el procedimiento de quejas es un procedimiento no jurisdiccional, no está regido por principios de preclusión, de prescripción, de caducidad. PRODECON, en este procedimiento, por eso reitero, nos constituimos como un defensor de derechos humanos y, por tanto, tenemos una competencia amplia para conocer de la verdad real del asunto, más allá de la jurídica, y podemos apoyarlos como el que te acabo de comentar. Y créame, señoras y señores, funciona y funciona muy bien. Yo te agradezco mucho de verdad, señor delegado, que hayas tenido esa oportunidad de venir nuevamente aquí al Canal México Exploder, pero ahora al espacio de noticias. Y recuerde la convocatoria, el próximo miércoles a las 5 de la tarde, el delegado con todo su equipo multidisciplinario estará con usted en Canasí, entre en una conferencia completamente gratuita. Recuérdenos nada más dónde están tus oficinas, por favor, y si hay algún teléfono al que ahora no quieran esperar hasta el miércoles y puedan llamar. Claro, estamos en Callejón San Roque 240, aquí en el centro de Zacatecas. El teléfono es el 92219. Pueden también enviarnos su duda, su queja o su recriminación a través del correo electrónico Delegación Zacatecas con minúsculas, todo junto, arroba prodecon.gov.mx Y bueno, la intención es que se acerquen a la institución. Nosotros no necesitan ser especialistas en materia fiscal, necesitamos la documentación mínima. Y bueno, la instrucción que nos ha dado la titular, la licenciada Diana Bernal, es que no seamos una institución burocrática. Siempre nosotros buscaremos en apoyarlos para que su asunto camine a buen puerto. Total y absolutamente lo contrario a lo que estamos acostumbrados. Mil gracias, delegado, por esta información. Gracias por estos indicadores, por esos indicadores que de verdad, como Zacatecanos nos da orgullo que podamos contar con un personaje como titular de una dependencia tan loable y que tanta falta hacía, no solo en México, también aquí en Zacatecas. Muchas gracias. Regresemos con más, no se vaya, vamos a un corte, pero tenemos más información para usar de aquí en México Explorers. Gracias. 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 Gracias.